¡Hey! ¿Qué onda chavos? Estamos aquí con un nuevo video para el canal y estamos en lo que viene siendo, pues sí, Paladins, Paladins Forever, lo de siempre, un palaguacho. Y pues estamos aquí en lo que viene siendo mostrando al nuevo campeón y al nuevo evento que metieron en este parche que la verdad está interesante, está muy bueno y también un nuevo mapa que metieron. Y pues este es el nuevo campeón que se llama Dragado en inglés es Drage, yo le digo drenaje o el calamardo. Y pues tengo también esta skin roja que pues no sé, como que con ese paliacate se ve un poco raro, un poco pelón pero me gusta. Y pues tenemos la normal, vamos a dejar la normal como para tener la default y vamos a ver qué tal nos va en una partida con ese campeón. Que pues para mí es un campeón que metieron con una nueva temática que no tiene, de nuevo, habilidades principales, no tienen cooldown, solamente su Q, pero si tú usas la legendaria del arpón, pues tampoco tendrías cooldown. Así que es un campeón que es puro daño, o sea, no es nada de habilidades, puro daño, spamear bombitas y ya está. Y pues tenemos el evento que aquí está, se llama Mareas Tenebrosas y te dan un chingo de skins, te dan estas cuatro si compras el paquete y aparte tú puedes comprar otras tres. Y aparte otra en el, en la bóveda, que pues aquí no carga, pero es una skin de Inara. Pero no mames, o sea, trae un chingo chingo de skins, yo no lo compro porque ya lo tengo, a te creas. Es cierto güey, soy pobre, no lo puedo comprar. Pero te dan muchas, muchas cosas, te dan el, el marco del Kraken, te dan pues llave de la bóveda para comprar la skin de Inara. Y pues te dan poses para cada, cada campeón de estos. Estos, está la de Jin, está la de Fernando, está esta de Vivian y está el de Víctor, que pues la verdad está muy, muy chido. Y tenemos también otro aquí de Jin. Y estos los compras matando a lo que vienen siendo los espectros, algo así creo que se llaman. Y cuando matas a ese espectro te dan pues aquí unas, no sé cómo se llaman, unas monedas o no sé cómo se llaman estas cosas. Y pues les voy a enseñar también en la tienda que han metido el, las aspectos para Koga, Furia, Ceres y Terminus. Que la de Terminus también está muy, muy bueno. Con una skin como de Halloween, si les sacaron una skin como de, de no sé güey, de Frankenstein. Estaría puta, estaría épico ese güey. Y pues el de Ceres ya lo conocen, salió en el parche anterior. Y el de Furia pues también es nuevo de este parche. Así que bueno, vamos a checar lo que viene siendo el nuevo mapa que espero que salga. Es solamente en matanza y espero que salga ese mapa, si no pues puta que sata. Y pues me esperé como unas dos semanas después para probar este campeón. Porque la verdad no te lo dejaban escoger al principio. Yo cuando vi el, el directo de este personaje, no mames, yo dije, puta está OP. Yo decía que su ulti estaba, no mames, que estaba bien vergas. Pero la neta no es fácil escapar de esa ulti. Es como una ulti de Sky, pero un poco más, como con más daño. Más, pero es más como directa a alguien. Pero está interesante, está buena. Y pues nada, vamos a ver ahorita a probar el calamardo. Al drenaje, al Capitán Barba Negra. Y pues nada, vamos a checarlo ahorita. Pues bueno raza, esta es la tercera vez que intento buscar ese puto mapa. Vamos a llevar el rompescudos porque estamos contra un Baric. Y con esta carta, Ufmen, va a valer ese Baric. Y vamos a llevarnos esta carta para romperle el escudo fácil. Bueno, les decía que, porque llevo, ya esta es la tercera vez que me toque este puto mapa, wey. Y que la verdad estoy hasta los huevos, wey, de que me toque este puto mapa. Yo quería buscar el otro mapa. El que es el, el nuevo. El que han metido, el de drenaje. El de drenaje. Ufmen. Bueno. Uy, no. Puta vida, wey. No sabía que estaba... Oh my god, wey. ¿La liana es Z1? ¿En serio? ¿Es en serio, wey? ¿Que la liana es Z1? Oh my god. Toma mis huevos, pinche Z1. Ve, wey, de un puto putazo le rompo el... Ah, puto. Este maldito... ¿Cómo se le llama? Este maldito campeón es fácil de flanquear. Debido a su poca movilidad. Eh... Bueno, vamos a tratar de ganar esta puta partida. A ver si se puede. ¿Por qué está Z1 en la otra partida? Y puta madre. Este wey no me va a dejar en paz, en serio. No sé si está en directo ese wey o qué pedo. Pero bueno. Vamos a tratar de ganarla. De momento vamos ganándola un poco. Eh... Pero bueno. Vamos a darle un intento. Y este wey aquí viene. Ok. De momento. Ese Z1 se mama. Wey, ¿en serio? No. Puedo... Moverme con este wey para nada. Vamos a moverlo en movilidad. Para como compensar un poco su poca... Su poca movilidad. Bueno, también no está usada la F, wey. Wey, déjame matarlo. Siento que me va a venir a flanquear otra vez a este wey. Ok. Ahí viene. Huevos. No wey. No wey. Quería usar la F, pero no pude. ¿En serio que este wey me tiene de su puta? ¿En serio, wey? Eh... Vamos a tratar de... ¿Tienes de ganar esto? Vale, sí puede. Creo que ya vamos... Bastante avanzados contra... Z1. 1v1 contra Z1. ¡Huevos! Le gané el Spray por aquí. Nada te creas Z1. Te amo. ¡Huevos! ¡Uh! Me lo cogí. Este campeón... Mmm... Para un mapa como este... Le matanza a un mapa cerrado... No está tan... Tan chido. Porque te pueden flanquear... Super... Fácil, wey. Lo digo por este, wey. Wey, no mames. En serio. Uy, no, wey. Huevos. Ah, se me olvidó que tenía esa carta, wey. Y ahí viene este pendejo, wey. En serio, wey. Esto es... Cuidándose del coca. Huevos, wey. ¿Viste cómo? Verga, wey. Esto es tope. Wey, no. Wey, no. Nerféenlo, right now. No, no tienen un Damba, no me he fijado. Vamos a tirarlas por ahí. Vamos a tirarlas. Wey, que verga. Cada vez que la intento de allá, se me voló. Vale, Z1 está por allá. Me está dando lag. Si lo pueden ver ahí a la derecha. Pero de conexión. No, de lo que viene siendo. Pink. Punto puta madre. Yo iba a decir punto escudo, wey. Pero no sé por qué dije. Vamos a tirarlas por allá. Eso por ahí. Dale, coca. Y van a ir a por mí, vas a ver, wey. Huevos, wey. Dale, viejo. No, wey. No, wey. No, wey. Puta, dale. Ay, wey. Está interesante esa partida. Ya no están remontando. Y apenas van 5 minutos. Vamos, vamos. Huevos. Ah, esto lo llamo fríamente calculado, hijo. No. Puta. Mala ulti. Su ulti no me gusta mucho. Me parecía interesante cuando la vi en el directo. Pero, sinceramente, parece una caca. Vuelve a salir por ahí, puto. Y me viola tu hermana. Vamos a ir juntos. Ok. Shit, buena. Estamos contra el dios Z1. Ay, no. Se me está rayando. Esperemos la ganemos y pueda ponerle spray. Ah, dale. Ahí está. Nice. Buena, buena. Buena, buena. Ya lo vi al Victor. Está por ahí. Uh, lo maté. No sé ni cómo. Eso es lo bueno de estar este campeón. Que no requiere ni skills ni nada. Ni mis huevos 3000. Güey. Ah, qué pedo. Güevos, puto. No, güey. Güey, güey, por favor. Voy a ponerla aquí para curarme. Ay, güey. Come on, men. Come on. Hay que ganar esta güey. Uh, falló esa ulti. El Z1. No es tan pro como dicen, eh. Puta madre con ese, güey. Oh, no mames. Se nos fue. Fuck. Güey, quería irme, pero... Puta, no sabía que me iba a flanquear. Ah, nos están ganando. Vamos, vamos. Podemos ganar esto. Creo yo. Para que quede un buen video de... De... Humilla Z1. Arre. No, güey. Uhhh, huevos, puto. Mierda, güey. Nice for healing. Huevos, ve como se le rompe su mierda. ¿Dónde está el puto coca? ¿Lo escucho por acá? Huevos, pinche perra. También huevos tú. Ándale por mí ese güey de seguro. Ándale por acá atrás de seguro. Mierda, güey. Esto está intenso. Y eso que yo ni... Güey, cómo maté a alguien con esa madre. Buena, papá. Echala para allá. Buena esa. Va a venir ese güey a por mí. Uhhh. GG, güey. Le ganamos a Z1 en un video. Oh my fucking god, güey. Oh my god, güey. Tráigame mi... Mi premio a la verga. No es cierto, güey. Estuvo muy divertida la partida. Ech... No... No comenté ni siquiera algo acerca del campeón. De... De cómo me gusta. De cómo es, güey. Pero... Bueno. Estuvo buena. Él... La finecita se mamó. Con esa top. Ech... No está en directo. Déjame checar aquí en el celular. Ech... Creo que sí debe estar en directo, güey. Porque normalmente no juega... Matanzas así porque sí. Vamos a decirle GG Z1. Dicen que era bot. Ech... Ese güey no era bot. Toxic Víctor. Ese güey. Dredge. What? Ahí está el Z1. Z1. Bueno. Buen score. No mucho daño. Pero bueno. 10-11-6. Está bien. Pero no hicimos mucho daño. Eso sí porque estaba simplemente concentrado en el... En que no me flanqueara el Coca. Pero bueno. Estuvo buena la partida. Le ganamos a Z1. Aquí está. Z1. Vamos a agregarlo. ¿Por qué no? Y pues bueno. El campeón. Ya ni siquiera hablé nada de él. Pero... Bueno. Ya lo vieron. Reaccionando un poco al... Al drenaje a este. Y pues... Estuvimos contra Z1. Ya sé lo que va a decir el pinche Daniel. De que... De que sos manco. Pero bueno. Así fue esta partida. Estuvo muy buena. Y en 2-1 me creo que... Que subiera Z1. En... En mi partida. Pero bueno. El que no conozca Z1 es uno de los... ¿Cómo se diría? Es un jugador profesional de Paladins. Que... Pues casi llega al nivel... 1000. Creo. Lleva mucho mucho tiempo jugando. Es... Puta. Es buenísimo. Con cada campeón. Bueno. Eso... Quiere hacer parecer. Pero... De verdad. Bueno. Es... Master creo. Grand Master. Está entre los tops. Como el nivel... No sé. No sé. Como... Nublar 23. Algo así. De los Grand Masters del mundo. Y pues bueno. Muy buena partida. A mi me gustó. Me pareció divertida. Y pues bueno. Hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. A mi me encantó. Pues no sé. Estoy... Como... Feliz. Por... Por eso. Y pues bueno. Espero que les haya gustado. No compren manos y estras con Dredge. Nos vemos. Adiós. Adiós.